¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Ana y bienvenidos a un nuevo vlog. Gente, ¿cómo están? Bueno, pasaron las vacaciones, que fueron el día de semana. Hoy es miércoles 3 de octubre y el fin de pasado los últimos 3 días. Pasamos re preciosos, ya vieron los videos y demás. Fue cortito, pero bueno, por lo menos unos días para descansar tuvimos. Y bueno, y ahora a volver con la rutina hasta nuestro próximo viaje, que espero que sea pronto. Pero bueno, no creo. Hoy tendremos que trabajar para ganar lo que gastamos de vuelta. Y nada, el ruido es porque estoy lavando y todavía hace mucho ruido. ¿Qué les quería comentar? Nada, novedades, que estoy trabajando como ustedes saben. Gaby también está trabajando ahora. Y por el tiempo del turno, el viernes, cuando estábamos en pleno viaje, se activaron los turnos del consulado. Como saben, estoy haciendo el trámite para la nación italiana, el hijo directo. Y se activaron, el hijo directo, por 5 minutos o 4. O sea, nada. Como ustedes saben, nosotros habíamos contratado a una agencia como de que te sacaban el gestor, que te sacaba el turno, que es truchísimo, la verdad, porque nos cobra por mes 5.000 pesos, solamente por la gestión, no por el turno. Después te cobra aparte del turno un montón de plata. Así que ya lo vimos de baja, aparte tratamos con él el viernes, yo estaba en el bus yendo a Empuria Brava tratando de eso. Y no, no nos sirvió para nada, así que ya abrimos otro. Claramente no pudimos sacar turno. Pero avisaron por Instagram y por las redes, el consulado, 3 minutos antes de que se activen. Se habilitaron por 4 minutos y ya está. O sea, suerte en pila si no lo agarraste. Y bueno, no lo agarramos claramente, no pudimos con el gestor este. Así que ya lo cancelamos y ahora estamos con otro que espero que sea mejor. Que parece como más fiable y demás. Así que bueno, vamos a ver. Viste, los activan una vez por mes, así que hay que esperar el próximo mes seguramente. A que los vuelvan a activar, así que esto es un triunfo. Acuérdense que esto recién es el turno de mi madre. Hasta que se lo saque mi madre y después vengo yo. Así que nada, paciencia, seguir esperando acá parados. Y nada, nada chicos, esas son las novedades. Recién fui a buscar la canasta que nos dan los alimentos y miren lo que nos vi de los chicos muero. La fruta del dragón, que creo que es esta. Que la queremos probar con Gaby, nunca la probamos. Es una fruta del Caribe, de los climas más subtropicales. Y nunca la probamos, es como me dijeron con parecido a un kiwi. Bueno, es cara lo que pasa, por eso no la compramos. Pero nos la dieron la canasta, así que la vamos a estar probando ahora que es de Gaby. Gente, malas noticias. Vieron que les dije de probar esta fruta. Y nada, cualquiera, porque no es la fruta del dragón, nada que ver. Yo flashe. Es granada, supuestamente. Según buscamos en Google, nos dimos cuenta cuando la abrimos y nos encontramos con esto. Si alguien sabe cómo comer esto, porque no tengo la más pálida idea. Rari, no sé si está en buen estado o qué. Pero bueno, nada, yo quería probar la fruta del dragón. Y nada, falso, re triste. Y nos quedamos con las granadas. Chicos, ¿cómo están? En el día de hoy les traigo un challenge receta que se me ocurrió hacer. No sé si vieron que está de moda ahora la serie El Juego del Calamar. Es una serie coreana que todo el mundo conoce porque está por todos lados invadiéndonos. Y se me ocurrió hacer un challenge con Gaby para jugar al juego de las galletitas que hay que sacarles la forma. Así que bueno, vamos a estar tratando de hacer. No sé si me va a salir, chicos. Busqué la receta, es fácil, pero es como medio con el calor y eso. Así que vamos a estar viendo si me sale la receta. Y después, cuando llegue Gaby, jugamos al juego. A ver quién gana el juego del calamar de las galletitas. Dalgonas, se llama. Vamos a necesitar azúcar, 50 gramos, que son 3 cucharadas. Y bicarbonato, nada más. Es una cucharadita nomás. Y nada, con eso nomás después apoyas en un papel de horno. Esto lo busqué. Y le tenés poner las formitas. Tengo estas dos, re triste. Pero bueno, no iba a comprar para esto más formitas porque no me dio el presupuesto. No, pero bueno, son complicadas. Vamos a ver cómo podemos sacar esto. Yo creo que vamos a perder los dos. Pero bueno, estas me quedaron de las galletas que hice en Navidad, no sé si recuerdan. Pero bueno, vamos a empezar entonces a ver qué onda. Bueno, yo la receta que busqué fueron Naya. Yo tengo estas que son eléctricas. Pero bueno, y me decía que lo ponga a fuego y medio. O sea que yo lo voy a poner en 4. No, en 4. Ahí. Ahí enciende, a ver. Sí, enciende ahí. Y tenemos que revolver esto. Ahí. Y no dejar de revolver jamás para que no se pegue. Así que vamos a ver qué onda se va a pegar si esto termina mal. Bueno, lo vamos a retirar. Tengo miedo a que se me queme, chicos. Y le voy a poner el bicarbonato. A ver qué onda. A mí ya se me quemó, eh. Soy tan mala haciendo esto. Bueno, vamos a ponerlo. Me da un poquito, media cucharadita. Y mezclamos. Mezclamos, mezclamos. Bueno, la puse otra vez en el fuego. Parece chocolate más que azúcar. ¡Fracasando! Bueno, a ver qué onda. Si puedo ponerla acá en la bandejita. Veremos, veremos qué pasa. Chicos, fracasando desde tiempos memorables. Bueno, quedó esto, chicos. Falsa galleta. Voy a probar de vuelta, ya que llega poca azúcar. Lo vamos a intentar de vuelta. Porque la primera no funciona. Sacaste. Luego del primer fracaso, limpié la ollita. Y le voy a poner manteca para que no se me pegue. No sé si funcionará. Pero le voy a poner un poco de manteca. Al fondo. Cosa que... No se pegue. Grásicamente. Y no se me queme. Que fue lo que me pasó. Que se me quemó todo. Así que le vamos a poner un poquito de manteca. Así como... Un poquitito nomás. Chicos, acá sigo mezclando. A ver qué onda. Si queda esto o no. Espero no se me queme de vuelta. Chicos, está quedando mejor color. Está quedando, está quedando. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, no. Fracaso rotundo de vuelta, chicos. No sirva para esto. Se me endureció. Miren. Duro, duro, duro. Nada. Tristeza total. Gente, ¿cómo están? Bueno, aparezco. No estoy grabando mucho, la verdad. No pasó nada muy sorprendente. Ahora estoy paseando el perro. Hoy es sábado. A Gabi le tocó trabajar hoy sábado también. Por suerte tiene el fútbol mañana, domingo. Pero bueno, él está trabajando bastante. No descansa jamás. Y nada, yo estoy con los niños buscando algún que otro trabajo más. Estoy viendo de hacer un curso que ya les contaré. Y bueno, acá tranqui, en el bosque, paseando el perrito. Y lo que les quería comentar es que ahora por el tema de los turnos, que yo les tengo ahí con todas las novedades siempre, ahora habilitaron a partir de 27, hora de octubre, a de finales. Bueno, tuve que parar por el perro. Nada, les decía que a partir del 27, el consulado puso que habilita los turnos, que se van a habilitar 5 veces por semana, re bien, a las 7 de Argentina, que son las 24 horas de Italia, que va a pasar a ser las 8, porque ahora el domingo, en mañana, cambia el horario, re triste, de invierno. Como ven, ya hace medio frío. Y va a oscurecer más temprano, va a haber más noche. Nada, re triste el cambio de horario. Pero bueno, por lo menos tenemos menos horas de diferencia con Argentina y Uruguay. Van a ser 4 en vez de 5. Y bueno, y tenemos esto de que a partir del 27 podemos sacar turno para hijo directo y para reconstrucción también. Así que buenísimo. Y nada, yo estoy con el gestor este, el nuevo que contraté, porque con el otro, como les había dicho, me fue mal. A ver qué onda, si me puede conseguir el turno. Y si no, veremos de intentar nosotros. Ahora tenemos chances. Y nada, chicos. Recen, recen para conseguir un turno para mi madre. Así se puede hacer ella los papeles. Y luego los puedo hacer yo. No sé si ya les mostré, pero este es el bosquecito donde venimos con el perro a pasear. Que es hermoso. Y es re tranquilo, no hay nadie. Ahora ya está el mar. El solcito. Y nada, está hermoso. Está fresquito, pero lindo, lindo. ¡YANTE! ¡Hay novedades, hay novedades! ¡Buenas, por suerte! ¡Hemos conseguido turno! Sí, 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 señores. Lo conocimos ayer, ahora les cuento detalladamente. Es bueno, obviamente fue hace rato que estamos tratando. Lo malo es que conseguimos recién para mayo del año que viene. ¿Qué tal? Es mierda porque, o sea, es el turno para que recién mi madre se haga la ciudadanía. Después, no la tengo que hacer yo, o sea, va para rato y para largo este tema. Pero bueno, nada. ¿Qué sé yo? Veré, qué haré de mi vida hasta entonces. Pero bueno, lo importante es que, bueno, fue un pasito. Esperemos y decimos que no me lo cancelen, que esté todo bien. Lo que pasó, el problema que les quería comentar es que yo, como sabía, había contratado a uno que me había sacado un turno. Primero había contratado a uno que les conté al principio del blog que no me sirvió. Y ahora estaba con otro que veníamos bien, todo bien. Y bueno, le había pasado de todos los datos. Me iba a conseguir un turno porque ¿qué pasa? El tema es que allá habilitaron los turnos en la plataforma cada cinco días en un horario específico. O sea, ahora ya no viene una vez por mes, por suerte. Y no solo para hijos directos, también para reconstrucción. O sea, que ya está volviendo toda la normalidad. Y bueno, y ayer era el primer día que activaban los turnos a las 12 de Buenos Aires. Y de acá eran las 5 de la tarde. Bueno, yo hablé con este chico que me iba a sacar el turno. Me dijo que sí, que tenían todo bien, que estaban expectantes y demás. Y bueno, se hicieron las 5 yo me desvié del tema porque dije, bueno, tengo a este hombre que me lo va a sacar. Que es un servicio y demás. Y no me escribía nada, no me escribía. Yo veía que en el grupo de, estoy en Facebook de la ciudadanía y demás, todos escribían, conseguí turno, conseguí turno, que esto, que el otro. Yo digo, pa, que ya consiguieron y este hombre no me escribe, no sé qué onda. Y muchos ponían que habían conseguido recién para abrir esto y digo, no quiero conseguir para más tarde todavía. Entonces, siendo las 5 y 50, dije, ya fue dentro yo, me fijo. Y él había sacado, se armó otra cuenta con los datos de mi madre, pero por la cuenta mía, que siempre fue de mi madre, entré yo y en 5 minutos lo saqué al turno, literal. O sea, lo saqué muy rápido. Así que nada, chicos, tenemos el turno. ¿Qué pasa? Yo le tuve que avisar al hombre este, y ahí, tipo, estrés total, porque el hombre, al ratito me avisó que también pudo sacar, pero para junio. Y a finales de junio. Yo se saqué para el 9 de mayo. Y me había sacado para el 22 de junio, o sea, más de un mes después. Y la verdad que le dije, aparte, chanda, porque te cobran 350 dólares por el turno, por conseguírtelo. Una cosa que yo hice y que encima conseguí un mes antes. Entonces, nada, chicos, no les recomiendo esto de alquilar, de comprar el turno así, de alquilar a esta gente. Porque, bueno, si sabéis usar la plataforma y escribir rápido y demás, probamos. Pero, bueno, nada, lo importante es que pudimos sacar, y que, bueno, a este hombre, por suerte, que mi miedo era que no me cancele el turno de él, que se pongan los dos con los mismos datos y nos cancelen los dos. Bueno, fue un estrés ayer total, no quise filmar porque estaba como loca. Pero, bueno, ahora que estoy más tranquila, puedo decir que tenemos turno, por fin, mi madre, ¿no? En mayo, falta un montón, pero, bueno, nada, es un pasito, aunque sea, y lo hacemos, manda buenas energías para que no me lo cancelen. Por favor, que esté todo bien, porque por cualquier mínimo dato que esté mal o lo que sea, ya te lo cortan o lo que fuese, que no venga otra pandemia, que no cierren los consulados y nada. Voy a terminar el vlog de esta ocasión acá mismo, con estas buenas novedades. Ustedes no se me olviden de suscribirse acá abajo, comentar que nos ayudan un montón, apretar like o no like, compartir y les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo vídeo.